Madre mía, madre mía, bueno, hoy iba a seguir subiendo nuestro increíble mazo a máximo nivel Recuerda dejar un like si lo quieres y dime qué carta es la siguiente que tengo que subir a nivel 15 Pero, nuestro amigo, voy a dejar el comentario aquí JuanRuenas6969, gran nombre, nos ha recomendado el siguiente mazo MegaCaballero, P.E.K.K.A, Bárbaros de Élite, Duende con Lanza, Tronco, pero como no hay tronco, le meto una descarga Aquí tenemos Dragón Infernal, Arquero Mágico y Rey Esqueleto Lo tengo todo muy bajo de nivel, tengo que decirlo, tengo miedo Creo que podemos subir algo, vamos a ver si podemos subir un poquito Vale, podemos subir la pequita, un poquito la pequita aquí para que esté aunque sea al nivel 10 Porque se van a reír de nosotros muy fuertemente Con esto vamos a subir al Arquero Mágico, muy bien, Arquerito Mágico, así me gusta Tenemos alguna más aquí, podemos subir, por supuestísimo, al Dragón Infernal Que está mirándonos y diciendo, por favor, acaba con este sufrimiento ¿Qué tenemos aquí? Ya está, ¿no? Porque no podemos subir el Rey Esqueleto Bueno, pues vamos a subir esto Y amigos míos, si gano una partida Porque la verdad, el coste del mazo es 4.5 Es decir, no es muy baratito, hay que decirlo Las cartas están bajitas de nivel Me vuelo un 0.4 Pero confiamos en nuestro amigo Juan Ruena Que nos ha dicho, a mí me va muy bien, bro Si tuvieras tronco las ganarías todas Pero como no la tienes porque no te sale el tronco Pues ya está Tenemos a John John que nos va a destrozar porque es la primera vez que jugamos con este mazo Así que vamos a ir con el Arquerito Magico por la derecha Tranquilamente, que él diga ¿Qué trae? ¿Qué está trayendo? Porque tenemos el único hechizo aquí La descarga Bueno, le mete un veneno Así que vamos a ir con los bárbaros de élite Vamos a meter un pusheyito A ver si nos viene con... No nos viene con nada Buah, es que se nota que están bajitos Se nota que están bajitos Nivel 14 Vamos a meter aquí un Mega Caballero Que va a hacer pum A ver, el Mega Caballero va a meter presión Eso seguro Ahora está al nivel 10 Me explico Se ríen del Mega Caballero En su casa En Lima Y en Al Colcón Como se suele decir A ver, aquí tenemos un pequeño problema Que no sé con qué solventarlo No te voy a engañar Vamos a poner aquí el Rey Esqueleto que diga Vamos a ver What is happening? What is happening? What is happening? Ay, el Rey Esqueleto Que está flojo como ninguno Vale Mientras se entretienen Vamos a ver si podemos destruir Uy Ahora que lo pienso Creo que le va a dar a la Torre Central Por favor, no le des No le des Bueno, me parece increíble que hayas hecho eso Somos muy amigos A ver, lo tenemos complicado No os voy a engañar El nivel de las cartas es importante, amigos míos Pues puede ser que sí Él lo tiene todo al 14 Y nos acaba de pulverizar Mis amigos Eh... A ver, aquí hay que hacer algo Hay que arreglarlo Porque esos cerditos Mira esos cerditos Se están riendo en nuestra cara Aquí Solo hay una cosa que podemos hacer Y es poner todo al mismo nivel Madre mía Cómo viene ese Big Papa A explicarnos las cosas Madre mía El objetivo es sobrevivir, ¿vale? Ese es mi único objetivo Venga, vamos a aguantar un poquito Vamos a soltar lo poquito que tenga Para que se entretengan ahí con ellos Porque no tenemos mucho chance de victoria, amigos míos La positividad es algo que mi mamá no me ha enseñado ¿Vale? Bueno, y suelta el veneno Porque es una persona cruel Mira el arquero mágico Que no puede con unos duendecillos Pequeñitos y diminutos Vamos a soltar el pega aquí Vamos a soltar el dragón infernal Y que él diga Me río Me río de ti Madre mía Madre mía Esos duendes con lanza Que están jugando A las castañuelas A ver si soltamos aquí Un mega caballero ¿Creéis que sobrevivimos Sin que nos tiren la torre central? Es mi apuesta Porque claramente Está un poquito complicado A ver si suelta No, no lo vamos a conseguir No lo vamos a conseguir Dios mío Bueno A ver La diferencia de nivel era notoria Pero yo creo que la baraja Si es buena Creo que Vamos a hacer El cambio De niveles Hago así Pum Y ahora ya No hay chance Ahora está todo al mismo nivel Tecudante Tecudante Será de Team Quesodante A ver Ahora Ahora sí está todo En teoría And the same left No sé por qué He soltado a la peca Lo he hecho de una manera Bueno Un poquito inocente No te voy a engañar Y tengo que soltar esto Porque no tengo otra cosa ¿Qué os parece? Lo bueno Lo bueno Y lo malo A ver si llega Vale Va a llegar Y le da la torrecita Eso es Uf El tronco Que siempre he querido Tener en mi vida Y vamos a soltarle Oh fuck Bueno Vamos a dejar que la peca muera Porque no quiero sufrir de más Ok La peca ha sido una troleada De mi parte Porque estoy un poquito mal de la cabeza Pero ya está Ya estamos repuestos Estamos bien Para toda la familia Y nuestro amigo Juan Ruena Que te tengo aquí a la derecha Dando positividad Vamos a darle Puede ser con el Es Skeleton King Porque aquí aprendemos inglés Y de nuevo Madre mía Esta chica O este chico Nos quiere dar un poquito de amor En forma de paliza ¿No? Por lo que estoy viendo Vale Va ahí con el Madre mía Ok Vamos a soltar la peca Ahora si desde atrás Muy tranquilamente Y voy a soltar el arquero mágico Para que meta dolor Ahora se van a entretener con él Que es lo que quiero Para acumular un poquito de maná Bueno La peca le va a decir What's up my bro What are you doing Bueno eso que me ha parecido maravilloso Y ahora se viene Un tema Un tema que yo creo que es Que vamos a pusear Desde Desde diferentes Lugares Como por ejemplo Por aquí Y bueno Él ha soltado eso Que me parece increíble Prefiero Que se mueran Esos Y el barbarito de élite Que le va a meter Tres golpes Tres golpes Dale tres Me parece increíble De tu parte Que le hayas dado tres Porque ahora somos Friends No se si llega Boom Perfecto Y lo voy a Me cago en mi vida Que pesado Eres My bro Quiere tirarnos la torre A base de ser un cansino Y eso está muy bien La verdad Eso está Apabullante Apasionante Vamos a meter aquí Una descarga Bueno Este señor es un poquito Lo que viene a ser Solo un poquito pesado Oh my god Vale Se ha complicado Se ha complicado un poco Se ha complicado un poquito Tenemos que meter el push Tenemos poco tiempo Vamos a meter esto Para que se entretenga Con los esqueletitos Vamos a soltar Oh my god Bueno Se queda un duende con lanza Le puedo soltar Una descarga Vamos 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 No No puede ser Vamos Maldita Se va a quedar a nada Vamos a ver amigo Juan Ruena Vamos a ver Juan Ruena De mi vida Me quedan dos partidas No quiero el 0-4 Yo creo que lo he jugado bien Juan Ruena La próxima vez Déjame ahí unos comentarios Vamos a Mira Tarea completada Increíble Estoy muy triste Estoy muy triste Porque yo quería ganar Los prometos Mira El trípode A ver Carla Reis Pega Focobare Exacto Vamos a soltar El esqueleto King Diciendo Hello Ok No sé Va a llegar antes Nuestro esqueleto King ¿Verdad? Va a llegar antes Oh my god Viene con la clásica Vamos a meterle Una gran presión A ese No No me ha dado tiempo Y he gastado el maná Porque soy malísimo Maldita sea Si no lo hubiese soltado Hubiésemos soltado Los Bárbaros de élite Que a veces se me olvida Se me olvida hablar Vale Vamos a soltar esto aquí Y pum Perfecto La hemos La hemos introducido Bastante bien Y ahora apoyamos Con duende Con lanza Por si viene con algo Bueno No sé muy bien Cual ha sido su intención Pero este push Ha sido interesante No tenemos nada Así que voy a meter Al arquero mágico Para que esos bárbaros No nos hagan tanto daño Como nuestro Señor Le está haciendo Un megacaballero En su Nos han hecho daño Nos han hecho Bastante Damaje Lo que se suele decir Daño Y voy a soltar No voy a soltar Los bárbaros de élite Porque él Tiene algo de ventaja Y nosotros ya le hacemos Daño por aquí Me parece Me parece Que a ver Si suelto la peca aquí Él se va a entretener En persiguirme Como una presa Persigue Y ahora le puedo apoyar Con Oh my god Le voy a apoyar Con el dragon Infernal Creo que Esto no lo mata Creo Así que no lo voy a gastar Bueno Se vienen temardos Se vienen temardos Creo que no tengo Creo Bueno Si tengo esto Vale Nos va a tirar torre Ahora si Ah no Porque le están pegando Las dos Perfecto Apoyamos con lanza No sé si van a pegar Oh shit Que significa Silencio Clase Ahora vamos a aguantar Un poquito Porque aunque sus torres Están tocados La nuestra Le queda poquito Y tiene El señor minero Cosa que no me hace Demasiada gracia Voy a soltar el peca Alante Que no Atras ¿Por qué? Por eso mismo Y el arquero mágico Que va a apoyar Porque lo apoya todo Y aquí igual Bueno Suelta furia Lo suelta todo La peca Que no le teme a nada Aquí El señor De aquí Ah bueno He gastado todo el mana No pasa nada Eh Apoyamos Seguimos puseando Madre mía El daño que le ha hecho eso Voy a soltar Mega caballero No saltes No saltes No saltes Maldita sea Ha saltado Oh Increíble Madre mía Lo que acabamos de hacer Ahora con cuidadito Porque él va a soltar El minero Para meter presión Porque es la única opción Que tiene Con tranquilidad Con tranquilidad Metemos esto aquí Metemos esto acá Y es GG Juan Ahora sí Esta baraja Empieza a gustarme Un poquito Solo un poquito Y un cofre de oro Bueno A lo mejor me gusta un poquito más Porque hoy Me han dado Muchos cofres De oro de verdad Y mira Nos dan una recompensa Grande Juan Más oro todavía Juan el dorado Te vamos a llamar Bueno La última Porque voy a desbloquear Es 72 gemas No me he fijado Lo que ponía Bueno 27.000 Está muy bien La verdad Venga Vamos Vamos Juan Se puede Y si se puede Se puede Y ya está Vamos a ver Tenemos Bueno No sé ni nombrarlo Pero Pero le va El mambo Como se suele decir No tenemos otra cosa Así que voy a soltar A la peca Porque Los bárbaros de élite Prefiero guardármelos Para la surprise Como se suele decir Yo no sé por qué estoy hablando así hoy La verdad parece que tengo Un retraso bastante fuerte Bueno Creo que lo limpiamos Pero justito Indenayer Por favor La peca Que no se entretenga con eso Hazme favor Peca Tú eres increíble Eres una gran persiana Venga peca Tú eres increíble Te he dicho Vamos peca Un golpecito Peca Tú eres Oh my god La verdad Ese Eso ha sido quizás Un golpe Duro No te voy a engañar Lo voy a soltar Porque es que nos va a tirar la torre Qué mal Lo he jugado Ahí Y nos ha dejado la torre Jugando a las castañuelas Si hago esto Bueno Y nos suelta La única cosa que odio Con toda mi vida Que es Bueno No está mal Le voy a pegar un par de golpecitos Pero bueno Que jaja XD Tenemos las dos torres bajitas Bueno Mabro Tranquilidad Tranquilidad Porque bueno Ya nos estamos pidiendo Un poquito arriba Nos va a pegar Tres golpes Bueno Nos va a pegar Péganos más Si quieres Juan Lo siento De verdad Yo sé que te he decepcionado Un poco Pégale Pégale Como tú sabes Esa es Y ahora tengo aquí Una descarga Para decirte Relaxing cup of café Con leche Vamos Un poquito Un poquito Métalo un poquito Un poquito No dispara Venga Un poquito más Un poquito más Bueno No ha hecho todo el daño Que yo quisiera Y esta torre va a caer En un soplido Las cosas como son De hecho Con el próximo Con el próximo Como se suele decir No sé si tiene hechizos Porque todavía No se los he visto Y de momento No tengo mana Así que vamos a meter presión ahí Increíble limpieza Que nos ha hecho De una manera Espectacular No te voy a engañar P.K. Métale un bombazo Un bombazo P.K. No, 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 no Dejé A ver Confiaba bastante en el P.K. No te voy a engañar Confiaba demasiado en el P.K. Quizás Quizás confiaba demasiado En el P.K. Y encima lo he tirado Todo muy mal Me merezco esta derrota La verdad No te voy a engañar Vamos a ver P.K., escúchame Este pavo Me está ofendiendo Porque está ¿Está creyendo que somos muy malos? No, no te entretengas con eso No nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo Porque se va a entretener Os odio a todos Os odio a todos No Bueno Se ha intentado Un 3-1, Juan Un 3-1 Puede ser el mazo O puedo ser yo, no lo sé Dejadme en los comentarios Más mazos, ¿qué opináis del mazo de Juan? Y yo me voy a llorar Un poquito